Yo la quería más que a mi vida, más que a mi madre la amaba yo. Y su cariño era mi dicha, mi único goce era su amor. Una mañana de crudo invierno, entre mis brazos se me murió. Y desde entonces voy por el mundo, con el recuerdo de aquel amor. ¿Dónde estás corazón? Oigo tu palpitar. Es tan grande el dolor, que no puedo llorar. Yo quisiera llorar, y no tengo más llanto. La quería yo tanto, y se fue, para no retornar. Yo la quería con toda el alma, como se quiere solo una vez. Pero el destino, cruel y sangriento, quiso dejarme sin su querer. Solo la muerte arrancar podía, aquel idilio de tierra en amor. Y una mañana, de crudo invierno, entre mis brazos se me murió. ¿Dónde estás corazón? Oigo tu palpitar. Es tan grande el dolor, que no puedo llorar. Yo quisiera llorar, y no tengo más llanto. La quería yo tanto, y se fue, para no retornar.